Vamos a hablar sobre cómo afecta a nuestra nación un fenómeno atmosférico como la tormenta de Isaías. ¿Tiene que ver en lo catastrófico más con la planeación o con el abuso de los recursos naturales que incurrimos los seres humanos? Vamos a hablar de este tema ampliamente con el biólogo, miembro de la Academia Dominicana de Ciencias y Medioambientalista, el profesor Luis Carvajal. Bienvenido, profesor. Qué bueno recibirlo. Un abrazo virtual. Gracias. Un abrazo a ustedes. Extraño porque cuando me invitan siempre me gusta el café de allá. Claro, pronto lo debemos, profesor. Te lo debemos, te lo debemos. Pero nada, yo espero que eso sea pronto. Fíjense. Hoy el día está más de sancocho que el café. Sí, pero un cafecito nunca cae más. Y sobre todo hasta ahora. Pero las tormentas, los huracanes, hasta los pequeños remolinos, forman parte del clima, son perfectamente normales y desde que se formó el arco de la Santilla siempre han existido. Por lo tanto, son simplemente esos fenómenos naturales mucho más positivos que negativos. Yo quisiera empezar por esa vía. Nuestro régimen hidrológico está íntimamente vinculado. Fíjense que parte de la situación de sequía que tenemos, nosotros tenemos más de cinco años que no nos tocan tormentas significativas. Y mientras gritamos porque la laguna de Cabral está seca y porque el lago Enriquillo, que nos preocupaba porque se estaba desbordando hace poco tiempo, empieza a remitir. Esto simplemente tiene que ver con ciclos hidrológicos que no son ciclos anuales, ojo, porque no se trata de las lluvias estacionales de cada año, sino de estos eventos extraordinarios que se producen cada tres, cada cuatro, cada cinco años, que provocan enormes escorrentías superficiales, que saturan los acuíferos, que desbordan, por ejemplo, la laguna de Cabral, el lago Enriquillo y muchos de nuestros cuerpos internos son entidades diacrónicas, son entidades que en una época están grandotas y en otra época están pequeñitas. Después de los grandes eventos hidrológicos se llenan, en el caso de la laguna Cabral, donde hay una tasa tan alta de evaporación, y en los años en que no llega, esa agua va evaporándose poco a poco, manteniendo un flujo base, no con las avenidas especiales, en el caso de la laguna de Cabral, sino con el agua que le viene de Sierra de Bauruco. Pero el agua que le manda el Yaque del Sur le llega siempre cuando hay eventos especiales, y solo cuando hay eventos especiales. Por eso muchas de las discusiones que ha habido en torno a ella quizás puedan tener explicaciones cuando vienen las tormentas. Por eso yo lamenté mucho cuando Gonzalo se desarticuló, se fue y se convirtió simplemente en un... Y yo espero que esta tormenta llegue, y desearía que llegaran dos o tres tormentas más con la característica de esta. Escaso viento, una buena banda nubosa, tiene capacidad de hacer daño por tres razones. Uno, porque llega sobre un medio ambiente altamente deteriorado, el agua va a encontrar la cuenca desnuda y probablemente baje de manera torrencial. Una cuenca, la más pequeña que usted busque, puede retener toda el agua, más de toda el agua que retienen todas las presas juntas que están construidas y las que están por construirse. Repito, una pequeña cuenca retiene más agua. Por lo tanto, el deterioro de la cuenca implica incapacidad para retener el agua, para dárnosla después lentamente, porque el agua que hace río no es la que baja corriendo. El agua que hace río es el agua que cuando llega se infiltra y desfasada en el tiempo garantiza el flujo base de los ríos. El flujo que sube y que baja, el agua que llega se va y no solamente no hace bien, sino que hace mal. Por eso tenemos un primer mal, está asociado a la torrencialidad, que pudimos haberlo controlado teniendo cuenca sana. Pero ¿cuál es el segundo problema? El segundo problema es que nosotros no tenemos un ordenamiento del territorio, que es lo que sirve para ordenar la sociedad. Viendo el mapa de fragilidades, proyectaba que alrededor de tres millones y medio de ciudadanos dominicanos están en zonas de riesgo a inundación o a deslave. Y de riesgo a inundación directa para cuando tenemos menos de 200 milímetros, que es más o menos de lo que esperamos ahora. Nosotros tenemos, de acuerdo a este dato... O sea, que con esta simple tormenta, don Luis, con esta simple tormenta... O sea, que estamos hablando de que con esta simple tormenta ya hay muchas familias que están corriendo peligro. Que están en riesgo. Es que el riesgo de inundación... Además, el riesgo de inundación nuestro está potencializado. Lo que ha pasado en República Dominicana es que hemos fragilizado el ambiente y la sociedad producto del deterioro ambiental. Por eso, fenómenos tan normales y tan positivos como la sequía. Yo sé que a mucha gente le resulta raro cuando nosotros decimos que un ciclón es positivo o que una sequía es positiva. Pero si entendemos que nuestro clima obedece a esas oscilaciones, que las oscilaciones son normales y naturales, entenderemos que hay procesos y parte de nuestras ecodinámicas que están asociadas a esas variaciones. Por eso, cuando una variabilidad climática se convierte en un problema, hay que revisar cuál es el manejo que le estamos dando al medio ambiente, porque eso implica deterioro ambiental. Entonces, les decía que el segundo factor es que tenemos mucha población colocada, por ejemplo, próximo al cauce de los ríos. O que está colocada en zona de deslave. O que, por patrones de construcción, oígame, que hay compañías de construcción que construyen barrios de clase media con viviendas que están entre 4 y 7 millones de pesos, para que veamos que nosotros estamos hablando de la vivienda más humilde, que están en zona de bajo inundación para cuando entran entre 150 milímetros. Todas esas viviendas que están en la zona, en los bajos de Jaina, o que están en muchos de los lugares a los que se ha expandido la ciudad capital, están en áreas bajas de inundación. Y los mapas de riesgo de inundación así lo revelan. Si nosotros partiéramos de ese conocimiento técnico a la hora de la planificación urbana, tuviéramos mucho menos riesgo. O sea, no se trata ni siquiera del riesgo al que está compelido, el que tiene pobreza extrema, y se ubica en el espacio que encontró, que siempre es el más deteriorado, el más pobre y el de mayor alto riesgo. Pero tenemos un tercer factor. Miren, este factor es terrible, y hay que entenderlo. Ocurre que no solamente hemos disminuido la capacidad de captar o acelerado la velocidad con la que se va el agua, es que todas las intervenciones que tenemos en las cuencas medias y bajas, y el ordenamiento de la ciudad y el ordenamiento agrícola, potencializan ese riesgo. Nosotros tenemos extracción de agregados masivos en la inmensa mayoría de los ríos, que por ser ríos juveniles, arrastran agregados y los depositan en su proceso de organización. Tú sabes que los ríos nacen, crecen, envejecen, y la mayor parte de nuestros ríos son ríos juveniles, traviesos, como todos los jóvenes, inestables, cambiables. Y nosotros estamos alterando ese carácter de nuestros ríos con intervenir y desmadrar sus orillas con la eliminación del bosque de galería. Oye, aquí hay agricultores que tienen vaca, y eliminan el bosque de galería para que la vaca pueda aproximarse directamente al cuerpo de agua. Pero peor que todo eso, no hay prácticamente un basurero en República Dominicana que no esté en una zona de inundación. Uno, oíganme bien, no hay uno que no esté en una zona de inundación. A propósito de que todo el mundo se estaba poniendo la mano en la cabeza en estos días por una fotografía, pues miren, siquiera que se inunde, esa inundación le va a encontrar un basurero y arrastrará enormes cantidades de residuos sólidos de todo tipo y todas las inmundicias que están asociadas y todos los factores contaminantes. Entonces, este factor de que el manejo de los residuos sólidos y la liberación de fluentes líquidos cuando vienen eventos de agua se manifiestan bruscamente también en estos cuerpos lo convierten en una enorme fuente de enfermedad. Aquí matan normalmente después de un huracán más la leptopirosis, la malaria y las enfermedades diarréicas que lo que matan en los propios eventos. Se llevó a una casa, alguien se ahogó, le cayó un árbol arriba a una persona, pero lo que viene después... Las consecuencias más grandes son las otras. Claro, no, no, y tienen un impacto enorme y llegan en un momento en que tenemos una pandemia y dos ataques de enfermedades de las que se habla poco porque la pandemia se traga todo. Pero ahora mismo tenemos, ¿verdad? Tanto el dengue como la malaria se han disparado. Y por lo tanto, o sea, dengue y malaria es mosquito y la posibilidad de la leptopirosis con hospitales saturados y la posibilidad de tener que... Arralar, por suerte, la cantidad de agua que se prevé de acuerdo al mapa de inundación prevé que podemos tener problemas porque cada vez estamos mucho más frágiles, pero no son los problemas de cuando nos llegan por encima de 300 milímetros. El máximo que se le da a esta tormenta está alrededor de 250 milímetros. Pero yo dudo, ya es una opinión personal, no quiero... Yo no quiero dar datos para no entrar en contradicción con los datos oficiales, pero yo dudo que se llegue a los máximos oficiales. Pienso que estaremos en el promedio de lo que se está dando. Se habla que estamos entre 100 y 250. Yo pienso que podemos tener 125, 150, pero bueno, hay que esperar que pase el evento y siempre hay que prepararse para lo peor. ¿De acuerdo? O sea, no estoy diciendo, va a llegar tal... Porque no nos permite, le permite a la autoridad de planificar el nivel de intervención y saber dónde yo tengo que hacer, desalojar gente y concentrarla, y dónde no. Y esta vez, que la información técnica sea precisa, es más importante, porque mientras menos gente usted desplace, menos gente arriesga frente al COVID-19, que es el factor que está marcando la presencia de esta tormenta. Esa sí. Ahora, con Argentina, estamos de fiesta. Estamos aplaudiendo. Yo quería que llegara esta y tres tormentas más como esta. O sea, que son suaves en viento, que tienen una buena cantidad de humedad y que por lo tanto tendrían menos capacidad de hacer daño y pueden hacer el bien urgente y necesarios que tenemos. Probablemente, yo no sé si esta tormenta matará a alguien, hará alguna catástrofe, pero lo que le dejará a nuestro país es más beneficio que daño. Y para eso también hay que prepararse. Porque si no planificamos aprovechar los beneficios de la tormenta, tampoco lo vamos a aprovechar. Don Luis, tenemos que hacer una pequeña pausa. Exacto. Despedimos a nuestros amigos de TV Quisqueya que han estado viendo y escuchando a través de Quisqueya TV para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Gracias a todos por la sintonía. Nosotros continuamos conversando con Don Luis Carvajal, el profesor Luis Carvajal. Retomamos entonces la conversación, Don Luis, de una de las despedidas de nuestros amigos de Quisqueya TV. Usted dice que hay que planificarse para aprovechar lo que nos va a llegar. Claro, mira, y la planificación va en tres direcciones. Sabemos que vamos a tener una enorme cantidad de correntía y nosotros tenemos una sequía muy grave. Quiero poner, óyeme, yo fui recientemente abonado y cuando crucé Arroyo Avispa a mí se me salieron dos lágrimas. No lo escondo. Porque ver Arroyo Avispa prácticamente seco, no estamos hablando del centro del país, una zona de captación de agua, agua que viene desde una de las zonas más ubérrimas que nosotros tenemos, señores, y estaba seco el río que alimenta el acueducto de Bonao. Cuando usted ve la foto del río Tireo arriba de Pinalito, se da gana de llorar. cuando usted sabe que detrás del río Tireo, que ahí en el salón que ustedes están, hay más vegetación que en la zona alta del río Tireo. Ay, Dios santo. la han deforestado. Y no solamente la han deforestado, se ha deforestado promovido por el propio Ministerio del Medio Ambiente. Porque ha tenido la cachaza nuestro señor ministro de defender, de proteger y de estimular las ocupaciones en ese lugar y en muchos otros sitios. ¡Gracias!